Cuando yo vuelvo a Las Varas con los dos niños, volvimos a vivir en la casa de Oscar, de mi papá, y él vive por ellos, él vive por ellos. Entonces, no, no me atrevo a sacarlos por allí, es decir... Pero van al colegio, están acá en Las Varas. Y después de eso, yo le explicaba a Helder que la infancia que yo tuve en Las Varas no la cambiaría por... La crianza es espectacular. No, no la cambiaría por nada, los amigos en el colegio, el salir en bicicleta, el ir a jugar a la plaza, la semana del niño que ahora estamos viviendo, o sea, esa infancia no la cambiaría por nada y es la infancia que quiero que ellos tengan. O sea, allí no lo dudaste, Helder, que ellos, por lo menos en la primera parte, que se criaran aquí en Las Varas. No, que tuvimos muchas charlas sobre eso. Al principio me fue muy duro porque yo quería ellos conmigo en Angola, así, oh, cerca de mí, moviendo de un lugar para otro. Pero después, ella me puso real, la realidad, y dijo, mira, vamos a ver, vamos a quedarnos en Angola por un tiempo, vamos a ver cómo van las cosas. Pero, ¿qué pasó? Renato tenía dificultad en hablar y eso porque eran muchos idiomas al mismo tiempo. En casa no hablábamos inglés, después cambiaban para español. Ellos con la familia portugués iban... Cuatro idiomas, pobrecito. El nene empezó a hablar, yo me acuerdo que empezó a hablar, pero después se cerró, no hablaba más, porque era mucha información y yo lo sentí más cuando él vuelve para acá, venían porque estaba embarazada de él, viene para acá y Renato volvió el cambio otra vez, que tenía que, bueno, yo miré, para, para, tenemos que mirar bien la cosa acá. Y yo vengo después para acá, hago un tiempo, y miro cómo eran las cosas, fui observando todo, fui, y dije, bueno, para, si quieres un niño realmente social. Y hasta una parte que después ellos estudien y se estabilicen en algún lugar. Sí. El día de mañana. Eso fue la cosa. Y entonces ahí, dice, bueno, para, hablé con mi mujer, ¿cómo vas a hacer? Bueno, te vas a quedar acá, pero tenemos que estar siempre juntos. De tiempo en tiempo, porque si no... Claro, como máximo seis meses, como máximo seis meses o menos, él viene. Claro. Tiene la posibilidad de, a lo mejor, trabajar en el mar, y le dan 15 días de descanso, o en esos 15 días se vuelve para acá. Y la pandemia también nos regaló, más allá de que la problemática en el mundo de la pandemia, a nosotros nos regaló el poder estar juntos, porque él podía trabajar online, y se vino para acá, para las varas. Y lo aprovecharon, seguro. Sí, aprovechamos, ahí estuvo mucho tiempo acá. Y en estos próximos semanas, ya de curioso, te pregunto, y seguramente la teleaudiencia lo va a disfrutar, ¿dónde van a estar las próximas semanas? Bueno, él en dos días ya se va, se va para Angola, vuelve. Sí. Y... ¿Vos te quedás acá con los niños? Sí, me quedo acá con los niños, estoy trabajando con Fabián en la Muni, así que estamos ocupados con eso. Y bueno, él creo que ahora lo mandan a otro lado, así que bueno... Sí, ya, como yo decía, como tengo esa laburada en varias partes del mundo, ya estaba acá con ella laburando y le dice, mira, lo que me llegó, otro mensaje que me tengo que mover para otra parte. Hélder, estoy pensando, hoy con la tecnología lo tenés en video a los chicos a cada rato. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y papá, ¿qué estás haciendo? Estoy en una reunión, para, para, para. Así pasa, ¿eh? Bueno, una historia de vida espectacular. Realmente, uno lo siente desde el corazón, Sol, con toda tu historia, con la de él, con los chicos, con la familia, Macías. Me cuentan lo que ha sido de sostén cuando muere tu madre, para tu padre, especialmente el más chiquitín. Y bueno, realmente es para que le llegue a la comunidad, desde el corazón, ¿eh? Sí, sí. Uno lo vive, y yo voy por la vida, y no me doy cuenta, a lo mejor, de qué peculiar que es, algunas cuestiones. Pero sí, la verdad que es una historia particular, ya la mía de nacimiento y ya está. Y es la que, bueno, transmitimos a ellos, que a lo mejor viven cosas que, no sé, el viajar, el conocer gente, lo particular que fue que ellos conocieran Angola. Claro, sin duda. Renato, le vamos a preguntar, ¿qué te gusta más, Renato? A ver, Las Varas, Córdoba, Angola... A mí me gusta más... Buenos Aires. Buenos Aires, pero no tenés mucha facha de porteño, ¿eh? No, no tengo... Y mira vos, Las Varas o Angola. Las Varas o Angola, las dos cosas. Las dos cosas, porque... Porque mi papá está allá en África, en Angola, y acá vive mi mamá, pero en otra casa, que está en la calle Doctor Grundy ahí. Y el abuelo Oscar, el tío Fabián. Sí, claro, ¿eh? Bueno, y Romago, ¿eh? Apellido, hay apellido, nombre, brasilero, obviamente ligado por el portugués. Romago, ¿te trata bien el abuelito Oscar? Sí. A ver, contanos algo, ¿te gustan Las Varas? ¿Tenés amiguitos? Sí. ¿Cuántos amigos tenés? ¿Muchos? Él es futbolera. ¿Vos sos futbolero? ¿Sos hincha de Granaderos? ¿De Granaderos, de Las Varas? ¿Y de qué más sos hincha? De River. De las gallinas, sos de River. ¿Y el papá lo hiciste de River? Sí. ¿O es poco futbolero el de River? ¿Y por qué somos de River? Papá es mucho. ¿Por qué sos de River? Porque la mamá de mi mamá era de River. Era la gringa, la Marta era... La Marta era de River. Bueno, bueno, están en la semi de Libertadores, tampoco es para pegarle tanto. Bueno, Hélder, por último, ¿has logrado que vaya un grupo en el mediano plazo a Angola desde Las Varas para hacer chacinados caseros? ¿Es cierto eso? Sí, es una charla que salió así y como somos todos casas, acá es un amigo, son personas que ya conozco. Ahí te ha tirado el estómago, más que la mente. Sí, y llegaron, bueno, ¿por qué no? Hay cerdos allá. ¿Cómo? ¿Por qué no? El cerro es lo que más hay en el mundo. Entonces, así salió la idea y estamos armando a ver con Fabián para ver cómo sale eso. Te voy a comprometer para videos y fotos de esa carneada en Angola, Made in Las Varas. Te voy a comprometer. Bueno, dale, vamos a hacer eso. Bueno, chicos, ha sido un placerazo, así lo digo. Bien en Córdoba, un placerazo. Muchísimas gracias, pero por sobre todo, muchísima suerte. Que tengan lo mejor de lo mejor en su destino. Gracias, gracias. Muchas gracias. Siempre que intentamos planear, organizar algo, surge algo. Entonces, bueno, vamos caminando. Vamos caminando y que para dónde vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.